CELENE PANTALÉON BARRERA CELENE PANTALÉON BARRERA CELENE PANTALÉON BARRERA CELENE PANTALÉON BARRERA Estoy feliz y contenta ¿Por qué? Porque también mis hermanas estaban aquí y hace mucho tiempo que según la iban a hacer y ahorita yo me siento contenta porque la voy a estrenar ¿Cuántos años tiene aproximadamente? Este, como tiene cuatro años pues que ya hayan terminado la aula ¿Cómo te sientes? Pues igual contenta y muy feliz porque yo y mis compañeros nos vamos a entrenar la aula Este, pues también agradezco al presidente municipal Ediberto Tamares Tamares al... Este, ¿cómo se llama? A Isaías y a los regidores y también al ingeniero que vino también a Ikea a ayudar a... este... para que terminaran y a los, este... trabajadores en la telesecundaria ¿Era una aula improvisada? Era en la comisaría Estaba chiquita y... bueno, ahí nomás, este... tenía las mesas las que... las que, este... le dieron y ahí estudiaba Es la escuela de Benito Juárez ¿Algo que nos quieras comentar? Bueno, pues yo también me siento muy contenta de tener esto y hasta el fin la voy a estrenar Ajá y junto con mis compañeros algunos no van a subir aquí pero... por más las deben de... este... estrenar Yo siento que sí que sí va a crecer pues también dice que nos van a dar el apoyo del... del fuente ponerle pavimento a la carretera principal Pues... muy bien Este... que ya la... por fin la comunidad va a tener este caso más... probabilidad de... de pasar para aquel lado Ajá Pascual Sánchez Bernal Bueno, la obra ahorita que estamos recibiendo es una obra que... dejó el presidente Bello que la dejó sin terminar y que ahorita pues gracias al periodo de... el presidente Tabárez y el síndico que... pues nos apoyó para que se siguiera y... hasta el día de hoy la están entregando ¿Qué... qué obra es? Una... secundaria comunitaria Esto... nos comentaba pues que ya hacía mucho tiempo que no reciben ustedes beneficios en este pueblo ¿de cuándo? Sí, desde hecho del periodo de Brito de ahí para acá pues no habíamos recibido pues ninguna obra por parte del municipio que... ellos... manejan ¿Cuándo a Brito no se les hizo nada? No... no... ninguna obra Sí, empezó no terminó se quedó a medias y pues... ahí nos quedamos y... para empezar ahorita el periodo de... del presidente Tabárez que... en su campaña dijo que pues... no las iba a terminar y... hasta ahorita pues... ya cumplió contentos porque ya los niños ahorita... pues ya están contentos que ya van a estrenar su escuela eh... algo que nos quiera comentar pues... por lo visto... ha... apoyado... este... tenemos entendido que le quedaron... pues muchas deudas al municipio y este... pero nos ha estado apoyando conforme al fertilizante pues... pues a hoy se nos dio un poco más a tiempo una parte y pues... pues se nos cobró menos eso le beneficia a ustedes claro porque pues... invertir menos dinero a nosotros nos beneficia porque pues aquí la economía es... es más difícil bueno... pues... la gente del Bajo pues a lo mejor tienen otra... otro sistema de... de trabajos o... o no sé... porque nosotros aquí pues... trabajamos casi... las tierras y en el Bajo pues... algunos... pues trabajan en el campo pero otros no así que... ahí es la desconformidad yo creo porque algunos... pues quieren que él les dé trabajo o no sé... pues sí... es más fácil que les llegue el servicio es más fácil de... recibir este... los apoyos porque ellos están cerquita y no gastan tanto en... en el pasaje como uno... de qué le piensa uno para ahí... pues ahorita estamos agradecidos y este... ojalá que... pues... pues... pues nos sigan apoyando conmigo... 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 conmigo...